Hola, hoy vuelvo a traerte algo muy curioso, una respuesta a esas preguntas que nos hacemos tantas veces sobre cómo funcionan las cosas, sobre cómo funciona nuestro cuerpo y que no nos podemos explicar tan fácilmente. Ya les había contado en otra ocasión que este libro me gusta muchísimo porque me da respuestas a esas cosas que durante toda la vida me he preguntado, ojo, no a todas, pero sí a algunas, de cómo funcionan y que no me he podido responder. Se llama El libro de los porqués. Y hoy vamos a preguntarnos por qué el cabello en algunos de nosotros es liso y en otros es rizado. Por ejemplo, yo toda la vida lo he tenido así, con ricitos, pero algunos primos lo han tenido liso, 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 otras personas lo tienen ondulado. ¿Quieres saber por qué? Vamos a ver. ¿Por qué el pelo es liso o rizado? Que el pelo tenga una estructura u otra viene determinado por nuestros genes, o sea, por la herencia física que traemos de papá, de mamá y de los abuelos. Tenemos el pelo que heredamos de nuestros padres. Las claves de la presencia o ausencia de rizos están inscritas en la estructura íntima del pelo, concretamente en los aminoácidos, que son las unidades básicas con las que se forman todas las proteínas. En el pelo pueden distinguirse claramente dos secciones, la capa externa o cutícula protectora formada por células muertas que se superponen como escamas, y la capa interna de la que dependen las características de tono y textura del cabello. Pues en ella se encuentran los pigmentos que le dan color y la mayor parte de la queratina, la proteína fibrosa que le da forma. La queratina es el material de construcción del pelo, por lo que el cabello será liso, rizado u ondulado en función de la estructura concreta de su queratina, su estructura química, o mejor dicho, en función de la disposición de esos aminoácidos que la constituyen. Para entender esa explicación, nos cuentan aquí, nos recomiendan aquí que nos imaginemos una escalera, una escalera de mano, con las proteínas de queratina como pasamanos y los enlaces químicos como escalones. Pues bien, si los escalones están rectos, el pelo será liso y si los escalones están en diagonal, las fibras de queratina adquirirán forma de espiral y el aspecto del cabello será rizado. Bueno, espero que te hayas respondido de una forma sencilla a esa pregunta que tal vez te hayas hecho varias veces de por qué algunas personas tenemos el cabello rizado o crespo, como dicen en otros lugares, y por qué otras lo tienen ondulado y por qué otras lo tienen liso y no lo tenemos todos igual. En la Biblioteca Pública Piloto está este libro, el libro de los porqués. Es supremamente divertido y nos responde muchas cosas con las que vamos a comprender el mundo mejor. Te invitamos a deleitarte con él y gracias por mantenerte conectado con nosotros. ¡Chau!